¿Cómo es tu final, tío? ¿Cómo es tu final, tío? Esto hace el... Aprender música, la hostia, eso es un la sostenido. Esto es un rey, más lengua. Bueno, se toca ahora un rocarro a presentarnos aquí todos, charras paridas que estamos en el grupo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Voy! 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 ¡Voy!